No me líes, te lo dije en Madrid, yo he venido aquí a descansar, tomar el sol y tocarme los huevos. Coño, a partir de ahora europeas, sol, yo de grandes cantidades, y una rubia, qué bombón. Pues este personaje de los europeos, esta novela, me habló Víctor de ella, el director Víctor García León, cuando decidió adaptarla, y aunque yo había escuchado hablar de la novela, no la había leído. Y él me la prestó, y todavía la tengo en casa, es decir, me he dado cuenta, durante la traducción esta, que la novela que leí y que tengo en casa no me la compré, sino que me la prestó y no se la he devuelto. Pero bueno, ya es como si fuera mía. Pero esto fue hace como 7, 8 años, si mal no recuerdo, se hace bastante, porque desde que la decidió adaptar, la adaptó, y hasta que ha conseguido financiación para llevarla a cabo y rodarla, pasó mucho tiempo. Y siempre quiso hacerla conmigo y con Juan Diego Boto, con lo que cuando nos encontramos por ahí, uno de los tres, era como, ¿cómo irá esto de los europeos? ¿La haremos algún día? La haremos. Era como un sueño y algo a llevar a cabo que no sabíamos si se iba a realizar algún día hasta que se llevó a cabo. No, depende, porque es que depende mucho. Es que una de las cosas que ayuda, evidentemente, y ahí sí que se puede entender más que nunca el trabajo de actor, de jugar a, tiene que ver con el vestuario, con la decoración, la ambientación, un buen guión que te, o sea, evidentemente, saber el guión reflejado, lo que te cuenta el personaje, los conflictos del personaje de una determinada época, sin olvidar que al final estás hablando también de algo que tenga que entenderse en esta, con un lenguaje concreto, unas palabras concretas, y verte allí vestido de época, en un decorado de época, dice en acción y es mucho más fácil, ¿sabes? Entonces, me vería más difícil, veo más difícil esas películas que se hacen todo con croma y que tienes que imaginar que ahí pasa un avión o que estás en el futuro, que estás en el pasado, pero que luego lo pondrán por ordenador. Cuando estás allí de verdad, con esa ropa y en ese lugar decorado, es más fácil. A veces los procesos un poco es confuso el recuerdo, cómo funciona, porque normalmente es simple como que lo filtras, porque cosas incluso, cosas malas que recuerdas, de momentos malos que pasaste en un rodaje, al final te quedas con lo bueno y recuerdas la experiencia, sacas lo bueno, si es que prima lo bueno ante lo malo, como es el caso de esta película, pero más que costara, ha ido todo como una forma muy orgánica y natural, desde que conocemos la novela hasta que soñábamos con hacerla, como te decía, hasta que se supuso que se iba a hacer, ya habíamos hablado mucho de los personajes, íbamos ensayando poco a poco, estábamos en Ibiza allí todos juntos rodando, iba haciendo mi amigo, cada vez más amigo de Juan Diego Boto, hasta hacernos ya como hermanos, mientras los personajes a la vez iban haciendo amigos, o sea, ya eran amigos, pero quiero decir, pero que de alguna forma yo noto cuando lo veo en la pantalla, como digo, mira esta escena como se nota, aunque la gente no lo sepa, que ya tengo más confianza que Juan y él conmigo, que bonito eso, se dio de una forma muy orgánica, no te puedo decir como de, fue durísimo cuando rodamos no sé qué, y me costó mucho aquel día de, no digo que fuera fácil, ni mucho menos, no fue un rodaje sencillo, pero nada a destacar para un lado o para otro, es como, en realidad lo que te podría decir es que no tengo nada que ver con el personaje en cuanto a, aunque entiendo perfectamente de dónde viene, en tanto la educación sentimental, sexual y en todos los sentidos, entiendo de dónde viene el personaje y lo puedo entender perfectamente, yo creo que, por suerte estoy mucho más evolucionado, lo que sí que creo es que hay algo en las temáticas, en la temática de las películas de hoy en día, con respecto a películas de determinada época, tanto que a veces criticamos con razón también, decimos cuando vemos películas de las suecas, esas españoladas que se dicen de irlandismo, fíjate lo que éramos, de dónde venimos, las temáticas que tocábamos, o cuando llegó a los 80 el destape, la necesidad de libertad y de repente todo el mundo en tetas, todo el mundo en bolas, todo el mundo con la cola al aire, pero hay algo que me he dado cuenta que en el cine hemos ido como involucionado hacia un sitio ético y moral mucho más cerrado, es decir, en los años 60, y no digo que en España en concreto, ni mucho menos por el franquismo y por la censura, pero se hacían películas, en esto que tú dices de lo sexual, donde ni se comentaba tanto el tema si mencionaba si era más sexual o menos, y hoy en día se ve de una forma mucho más escandalosa, incluso por nosotros que somos abiertamente más sexuales, es decir, en los años 60 había películas en Francia, como en los años 69 se hacía una película que se llamaba Un soplo en el corazón de Louis Mal, que iba sobre un incesto de una madre y un hijo, de una madre que se acostaba con su hijo de 14 años, esto en los años 69 era una película más, como la película de Saló, de Sodoma y Gomorra, de Pasolini y de, no sé, orgías entre hombres y mujeres, de todo, y se veía como una cosa, un tipo de cine, alguno más indie, otro más accesible al público, pero que eran de los años 68, 69, 70, y que imagino que aquellos directores dirían, en el 2020 no viviremos, pero imagino que, bueno, estará todo el mundo tan evolucionado que esto se verá como normal, hoy en día nadie te produciría una película de orgías entre 20 hombres, ni de una madre con un hijo de 14 años, en el 2020, y si se hacen, irían a festivales internacionales como Venecia Berlín, diciendo, la película más transgresora del año, ¿no? Por eso me ha sorprendido tu pregunta, de mencionar lo sexual, no es una crítica de nada, es una reflexión que hasta hoy en día, hablamos de lo sexual como, como algo, como, en esta por ejemplo es todo como muy naif y muy limpio así, pero en otras diríamos, qué fuerte lo sexual de no sé qué, y dices, ya vemos lo sexual, hasta nosotros que somos jóvenes y modernos que nos creemos, a veces somos un poco señoras en eso, cuando vemos algo, súper retrógrados, pero porque nos hemos vuelto muy así, es algo como que sin darnos cuenta se nos escapa, creo. Pero porque lo tenemos tan integrado nosotros, en nuestra vida de normal, que somos tan prejuiciosos que ya lo hacemos en todo, entonces yo creo que como que, digamos, de cambio en todo eso, ¿no? Ya no solo en el otro mundo, sino en nuestros pensamientos. Sí, pero quiero decir que ahora mismo, ves una película, ahora mismo, que con una mamada, y comentas aquí, ¿has visto la película de la mamada? Sí o no, lo hacemos los tres, ya no te digo nuestras madres, y en el año 69 se hacían cosas así, donde el punto no era que se hiciera una mamada, era que estaban contando otra historia, y que aparte de esa historia se hacía una mamada, pero que 40 años después se quedaría como la película en la que se hace una mamada, ¿entiendes? Entonces, que es jodido eso, pero luego, no sé, hacemos manifestaciones en pelotas, o decimos que somos muy libres, y yo el primero, pero luego caemos en esa cosa como muy retrógrada de pensamiento. Bueno, es como reflexión, pero bueno, no sé dónde va esto, en fin. Pues yo creo que todo lo que... Hombre, es que ya creo que ya un poco el tema machismo, como tú dices, ya el que... yo no leo guiones tampoco, bueno, por suerte no me llegan guiones que yo tenga que decir, oye, ¿y es total machista? Porque se siguen haciendo películas, muy machirulismo, mucha testosterona además, o muy... pero cuando hay una crítica por medio, o es un reflejar algo a modo de... sí, de reflexión o de crítica, bien, pero es el punto de que no es machista que digas que esta película, es como otra época con chistes que son de mi tío Paco. Eso yo por suerte hace tiempo que no veo, ni creo que nadie se atreva ahora a producir. O sea, al final sigue habiendo eso, sigue teniendo eso, estamos con esos resquicios, pero no he tenido que discutir ninguna cosa, ningún chiste, ninguna temática concreta, últimamente por lo menos. Esta película es veraniega, es... colorida, y es... tiene identidad, aunque no sea adjetivo, es una película con identidad, es una película muy española, de buen sentido. La decisión es bien sencilla, con morir es montilla. Te quiero mucho. ¡Gracias!